hola olita de nuevo soy miss helen y mirar vengo con una nueva colaboración con craspire si me habéis visto el vídeo de unboxing sabréis lo que me han enviado pero bueno aquí tengo las cositas que me han enviado para refrescaros un poco la memoria que tenemos el sello este de carta con corazones que ha quedado muy bonito vale aquí está el sellito también hay este en rosita yo ya los tengo sellados mirar como tengo las manos de hacer el tutorial luego tenemos aquí el que parece un sello de navidad que tengo aquí y están pintados con rotuladores de ellos también mirar y este es el pequeñito que ya utilicé en el anterior vídeo de colaboración o sea de tutorial que he hecho con esta colaboración desde este pequeño que si me habéis visto los vídeos pues os acordaréis que por ejemplo quedó así que es una cucada también y bueno y aquí está el de las florecitas que es este mirar qué bonito perdonadme es que me veo el pegamento y es lo voy a quitar pero bueno cosas del directo y acabo de hacer el tutorial y este que es mi mango especial que es para mí para mi sello para mi sello especial bueno pues recordando las cositas que me ha enviado craspire pues bueno como veis yo ya lo tengo el lacre hecho porque si no pues nos eternizamos y bueno pues he querido ya tenerlo hecho para no tardar tanto y como veis tengo hechos unos cuantos de diferentes colores probando cosas y que he hecho esta vez para utilizar los sellos que me envió craspire pues una idea muy navideña así que no os mováis que os la enseño mirar 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 qué es esto pues bueno son dos carpetitas digamos navideñas para poner la tarjeta o la tarjeta estoy yo la carta de los reyes magos o de papá noel mira esta es la versión sobre que me ha quedado espectacular me gusta mucho esta versión la he decorado con el sello de lacre que imita el sello vale y le he puesto como unos sellos de como que está enviada unos washi tapes estas pegatinas y bueno yo creo que ha quedado súper mona y aquí en la punta le he puesto el lacre del sobrecito esta se abre con un velcro está recién puesto y no quiero que se rompa vale así la abrimos ahí pone happy holidays vale merry christmas lleva su sobrecito para la carta y la carta para papá noel que he imprimido a través de pinteras que hay muchas imágenes que podéis utilizar y bueno yo creo que es una idea muy cuqui pues a lo mejor para hacer un regalo a un niño mirar qué bonita presentación para darles la carta y que la puedan enviar y lo pueden guardar cuatro año o o simplemente si no lo queréis para navidad pues para darlo en un regalo y luego esta que es más sobria como veis he embosado la palabra with love le he puesto el otro de los sellos el de flores con estas ramitas vale y por detrás uno de los daicas de la propia colección con el bordecito dorado este no le he puesto cierre ya veréis luego en el proceso lo que me ha pasado y también en este caso tiene tres tres partes este sólo tiene dos porque aquí no le he puesto nada y sólo tiene dos partes y en esta como tenía una más pues le he añadido unos recortables unas tarjetitas de la colección se las he metido aquí o si queréis hacer un marca páginas un detalle o algo se puede poner aquí el sobre igual que el otro y aquí la carta de los reyes magos también sacada del pinterest y bueno pues me parece una idea muy bonita que os parece es súper fácil de hacer vais a ver cómo hago ésta vale pero ésta es igual lo único que en vez de estar así está horizontal y para hacer la forma del del sobre lo que he hecho esto medía de aquí aquí lo corte porque luego veréis que cada sección mide 13 lo corte a 10 vale hice una marquita a 5 y lo llevé hasta el medio y ya corte corte este tramo y ya te sale la forma del sobre es muy sencillo pero bueno he querido hacer este para que veáis pero este es igual y bueno espero que os guste mi propuesta que os animéis a descubrir a que respire porque tiene cositas muy chulas y mirar las cosas tan bonitas que podemos decorar con los sellos de lacre estoy súper contenta con el resultado de estas carpetas navideñas espero que os guste y si os interesa nos mováis que empezamos para hacer esta especie de carpeta navideña que vamos a necesitar pues ya me veis aquí que tengo mi cizalla una regla que siempre hay que utilizar y luego lo típico gomas tijeras que yo siempre utilizo bueno pues una grande y la pequeña que la pequeña siempre la uso para las cosas de más detalle que me encanta esta tijera el lápiz como siempre y luego pues vamos a necesitar una cartulina de un color básico que en mi caso es color granate que la tengo por aquí este color un color granate de básico luego voy a utilizar los papeles de de esta colección que compré es de craft sensation la compré en acción vale gracias a boni su que tiene las cositas súper bien y ella te trae lo que quiere entonces pues voy a utilizar estos papeles de aquí vale voy a utilizar como no los sellos de traspire que están todos por aquí en el unboxing anterior pues ya los habéis visto vale cogí este el pequeñito de la flor cogí este cuadrado que parece un sello de navidad y también cogí este que es el de el del sobre vale bueno pues estos sellos que yo ya he hecho hecho el lacre hecho el sello para no tener que estar aquí tardando tanto vale vamos a utilizar eso luego vamos mirar por ejemplo os enseño uno que es el que creo que voy a utilizar vale este es de las florecitas lo he pintado también con con los retuladores que transpire medio en otra colaboración vale vamos a utilizar el lazo en mi caso le he cogido lazo de bronza negro pero si tenéis rojo pues rojo el que queráis vamos que no es y vamos a utilizar algún adorno adornos de los que queráis yo voy a utilizar nuestro que les que tenía por ahí mirar que está aquí estas hojitas que tenía dos por ahí y seguramente las utilice vale también tengo aquí otro sello de la flor no sé si voy a utilizar este o el otro que se enseñe y luego pues vamos a usar para para el sobre pues estos sobres que he comprado en el bazar yo les quería rojos o verdes así navideños pero no no les sabía entonces digo no pues estos son graciosos así como con esto así cogí estos y luego pues una carta en este caso de los reyes magos la otra es de papá noel y bueno esta la he cogido en pinteres hay muchos modelos ha cogido esta y bueno pues cualquiera que os guste pues la primis y listo y también pues por ejemplo voy a utilizar troqueladora para los bordes la que tengáis porque a mí me encanta también usarla y luego yo creo que como cierre para que quede más cerrado a lo mejor le pongo un velcro pero no sé si ponerle el velcro y la cinta o no poner la cinta y solo y no poner el velcro o poner la cinta no sé yo tengo preparado el velcro y la cinta para lo que se vale os aviso por si luego no tenéis las cosas que sepáis que una u otra utilizaré y bueno voy a recoger todo esto y empiezo estoy de vuelta ya he recogido todo y se me olvidó deciros por supuesto que necesitamos el pegamento pero bueno es que eso es obvio vale vamos a empezar con la cartulina de un color vale la cartulina de un color que la tengo ya aquí cortadita porque yo ya todo lo tengo cortado vale porque es que si no nos eternizamos entonces he cortado un trozo de la cartulina básica que os he dicho mide que lo tengo por aquí apuntado o creía que lo tenía apuntado si aquí está mide 39,6 vale de largo 39,6 y luego de alto nos mide 24 vale yo lo he hecho en función del sobre que donde he puesto el sobre porque tengo todo desperdigado aquí veis el sobre me mide 11 y medio vale y me mide de alto 22 y medio entonces como mide 22 y medio pues he cogido le he dado 24 y luego esto lo que he hecho ha sido como mide 12 y medio pues le he dado de ancho 13 vale esto era no esto eran 11 y medio no 11 y medio pues le he dado 13 un doblez 13 y un doblez Pero el doblez no es simple, ¿vale? Es un doblez doble. El he hecho como un pequeño canto, ¿vale? ¿Veis? Para que se quede así. Para darle un poquito más de margen, ¿veis? Ahí se ve mejor. Entonces lo que he hecho ha sido medir 13 y marco. Ahora, y ahí haría un doblez. Ahora 3 milímetros, otro doblez. Otros 13, otro doblez. 3 milímetros. Otro doblez. Y así ya nos queda el canto este, digamos, lo que es como estos lomitos, son de 3 milímetros, ¿vale? No quería que tampoco fuera muy ancho ni quedarlo plano. Entonces digo, bueno, pues le doy, en vez de darle 0,5, le doy 3 milímetros y nos queda muy gordito. O sea, nos queda bien, nos queda lo justo y ha quedado bastante bien, ¿vale? Entonces lo que son, esta parte va a medir 13. ¿Qué pasa? Que luego cuando lo monté, pues me quedaba muy... hasta aquí, claro, te quedas solapado. Entonces le he quitado unos centímetros a los 13. En esta de aquí, pues le he quitado como 2 centímetros, ¿vale? Y lo corté para que la solapa, en vez de medir 13, pues nos mida 11,5. ¿Por ahí? Un poco menos. Es que lo he hecho a ojo. No me gustaba que la solapa quedara hasta aquí, hasta el borde, entonces la corté, ¿vale? Le he troquelado los bordes de ambas lados, ¿vale? Con la troqueladora, con la córnea del chompe, con esta de aquí, con la que tiene el mango verde, con este de deco. Y le he hecho este bordecito. Me gusta mucho como queda. Y bueno, espero que lo hayáis entendido, porque es que es muy sencillo. Simplemente es 13, marcar, 3 milímetros, marcar, 13, marcar, 3 milímetros, marcar y 13. Lo que pasa que luego, al doblarlo así, pues me gustaba que quedara un poquito más pequeño y le he cortado un poquito. Pero eso es todo. Vale, entonces, ya lo tengo esto así, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer, pues es hacer aquí unos bolsillos para meter el sobre y la carta y un detalle más, porque como tiene tres solapas, en el otro que habéis visto solo tiene dos, porque como va así, tipo sobre, pues en esta no le he puesto nada. Entonces solo tiene dos. Pero en esta, bueno, pues como hay tres, pues le he puesto una más. Vale, ya lo tengo todo preparado y he cortado los trozos de papel decorado, ¿vale? Y los bolsillos, lo que va a hacer de bolsillos. Como veis, el bolsillo va aquí y el papel decorado así. No tiene nada, simplemente he cogido un trozo de papel de 13 centímetros. Bueno, en este caso es más pequeño, porque ya habéis visto que la solapa la he cortado. Y llega, el bolsillo llega hasta el primer doblez, ¿vale? ¿Veis? Porque si no, no podría doblar. Entonces, lo que es el bolsillo llega hasta el primer de los dobleces. El segundo bolsillo, que también ya está preparado aquí, que lo tengo aquí. El segundo bolsillo, pues lo mismo. Parte del segundo doblez hasta el primer doblez de aquí. Siempre para que pueda doblar. Yo espero que me estéis entendiendo, porque si lo hacéis hasta aquí, pues no dobla. Ya sabéis que tenéis que tener en cuenta las dobleces. Como veis, luego he cortado un trozo de papel. Es que yo ni lo mido ni nada. Yo cojo el papel, por ejemplo, este que es más grande. Y digo, a ver, lo pongo así para que me quede un sobrecito. Le marco aquí con un lápiz y corto, ras. Le marco aquí, ras. Y yo no mido, ¿vale? Yo lo hago así, porque finalmente no necesitas medir para cortar un trocito de papel. Este va a ir aquí. Y los que son de los lados, como tienen el dibujito, pues también se lo he hecho aquí. Lo que pasa es que el papel del fondo no llega hasta el final, ¿vale? Porque, ¿para qué? Si como va el sobre encima, pues no se va a ver entero. Entonces los papeles no van a llegar hasta el final. ¿Vale? Y así ahorramos papel. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que como está esto troquelado, pues esto lo he troquelado también. Y también he troquelado el bolsillo, el ladito del bolsillo, para ponerlo ahí. Y también el dibujito del papel decorado. Y en el otro lado pasa exactamente igual. Como aquí está troquelado, pues esta parte está troquelada y la de abajo también. Y estos van a ser los papeles que voy a poner aquí. Ya veis que es muy, muy, muy fácil. ¿Qué voy a hacer ahora? Pegarlo, ¿vale? Voy a pegar con vosotros uno y el resto lo hago fuera de cámara. Por cierto, todos los bordes están entintados. No sé si se aprecian. Ya sabéis que a mí me gustan mucho. Mirad cómo tengo las manos de pegamento. Que se me ha quedado todo el pegamento ahí. Y mirad. Bueno, perdonadme, pero... Agajes del oficio, ¿por qué? Está todo entintado. En este caso lo he entintado de negro. El negro normal que utilizo yo para los sellos. Porque el rojo no se veía. No tengo verde oscuro. Digo, mira, pues negro. Le da un toque más bonito y ya está. Vale, pues vamos a ver. Vamos a apartar esto de aquí. Y vamos a empezar a pegar, que no tiene mayor misterio. Primero ponemos el papel decorado que va al fondo. Ya sabéis, echar bien por los bordes. Y este papel de... Del Action, de Class Sensation. Está muy bien. Tiene un gramaje muy bueno. Yo creo que son de 200 gramos mínimo. No me acuerdo porque no lo he mirado. Pero es muy duro. Y eso le da bastante consistencia a lo que es la carpetilla. Y me parece una idea muy chula. Pues eso, por ejemplo, para dar un detalle a nuestros peques. Y decimos, venga, pues vamos a presentar la carta de los reyes o de Papá Noel de una manera bonita. Y le regaláis la carta. Ellos la escriben, la meten aquí. Incluso para nosotros, porque nosotros también escribimos la carta. Así que esto, le escribimos la carta. Y si lo enviamos a los reyes, y no me digáis que no van a saber que la carta esta se la está enviando una scrapera o un hijo de una scrapera. O sea, los reyes esto lo identifican rápido. Y queda muy bonito. Esta idea de decir que no es mía, que es una inspirada... Bueno, me he inspirado en un proyecto que hizo una compi de té mía. Una compi de té, somos de, ya sabéis, de un grupo de té, de Scrapy Go. Y hizo, en uno de los proyectos de Navidad, ha hecho una carpeta para guardar el correo navideño. Y cuando la vi, digo yo, pues me encanta la idea. Y yo en vez de hacerlo como ella, para el correo navideño, pues lo que he hecho ha sido adaptarla. La idea que yo tenía, que era dar una carta a los reyes, a Papá Noel. Así que, bueno, pues... Y es que ya está todo inventado. Y cuando vi su proyecto, ella no tiene tutorial ni nada. Y la dije, ¿puedo copiarte? Bueno, no es copiado, ¿eh? Mi compi es Nube Creativa. Nube Creativa se llama. Y es una... Vamos a hacer unas cosas. Mirad, ponemos solo en el borde, puesto que es un bolsillo, ¿vale? Y lo pegamos a ras, porque este va a ir a ras. Vamos el bolsillito. Ahí. Lo enrasamos bien. Y... Ahí. Ya sabéis que como está troquelado, pues tenéis que tener un poquito de más cuidado con los bordes. Y ya está. De todas maneras. Si... Si veis que no queda bien, pues le vais colocando, ¿veis? Y listo. Que el pegamento de barra, o sea, de barra líquido, te da unos momentos para tú poder colocarlo. Como utilicéis el otro, ¿cómo se llama? La finta de doble cara, no, no te permite equivocación. Bueno, pues veis como he pegado este, el fondo entero, el bolsillito o no. Voy a pegar este lado y el centro. Y ahora cuando lo tenga vuelvo y os enseño la parte exterior. Ya está todo pegadito. Mirad qué chulo ha quedado. Y comprobar, ¿vale? Que cierre y abra perfectamente. Vale. Ahora por fuera, ya tengo cortados también los trozos. Que son exactamente iguales que estos, ¿vale? Entonces, cuando vosotros cortéis este trozo, pues el que va a ir aquí va a ser del mismo tamaño. Así que cortáis con esta misma medida, le hacéis la misma medida y tal. Y ya tenéis el trozo de aquí. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que este sí que va entero. Este llegaba hasta aquí. Porque con el bolsillo no se ve. Pero este es entero. La única precaución. Este trozo, igual que le habéis cortado de ancho, le cortáis otro del otro dibujo y ya lo tenéis listo para atrás. O sea que tiene cero complicación, ¿vale? Vale. Yo ya tengo los trozos que van a ir detrás. Y los tengo aquí. Mirad. He cogido estos tres papeles. ¿Vale? Esto va a ir aquí. Y este en el medio. Y este va a ser. El papel que va a ir aquí. Así que. Nada. A pegar. Ya está pegado también la parte de fuera. Mirad cómo ha quedado. Muy, muy bonita. Y. Así queda la solapita. Hay una continuidad con este papel y este. Y por detrás es así. Aquí por detrás le quiero poner un die cut que venía en la propia colección. ¿Vale? Que no. Y le he puesto un reborde dorado. Para que se vea un poquito más mono. Pero va a ser súper sencillo. Muy sencillo. Y por delante. Pues tengo lo que ya os dije. Estas hojitas que tenía por ahí. De un troquelado. De una vez que troquelé. Luego he hecho este sellito de With Love. Y está embosado. ¿Vale? Le he embosado. Y le quería poner también como decoración. No sé cómo ponerlo. Le voy a cortar un poquito de aquí. Que no me gusta. Porque está cortado a mano. Y estoy viendo que está un poco torcido. Y yo como vea que está torcido. Ya no me gusta. Esto es un sellito que tenía. Y digo mira. Pues lo pongo aquí. Y bueno. Pues no sé si ponerlo así. Este es. Como veis. Ahí como tengo de pegamento. Uno de los sellos que he sellado con Craspire. Aquí tengo unos cuantos. Bueno. Están todos hechos. Por ejemplo. Este es. El que parece un sello. Que me envió Craspire para esta colaboración también. Que le he utilizado en la otra carta. El de las flores. Y el del. Este. El del sobrecito. Que también. Que bueno. He hecho varios. De varios. De varios colores. Mirad. Aquí hay otro sello de color rosa. Aquí hay uno de. De carta. En rosita. En rosita. Perlado. A ver. Este que también queda muy bonito. Que le he pintado en morado. Y bueno. Yo creo que para este. Pues este puede quedar muy bonito. También tengo este. Pero este no está pintado. Entonces. ¿Cuál creéis que se ve mejor? Este o este. Bueno. También se puede pintar ahora. O sea que. Por eso no hay problema. Si no está pintado. Le pinto ahora. Si me gusta más este. Y listo. Que tampoco pasa nada. Yo creo que la portada. Va a ser así. Y yo creo que en vez de poner el lazo. Como tenía pensado. Le voy a poner. Un velcro de estos. Dentro. Y ese va a ser. El cierre. Porque yo creo que el lazo. No pega mucho. Así que el lazo. No le voy a poner. Vale. Pues. Estoy indecisa. No sé si este o este. Porque ya. No tengo más de lazo. O sea de lazo. De flores. Hice más de estos. Uy mira. El de Willow. Hice otro de este. ¿Veis? Pero ese. Me parece a mí. Que ya no he hecho más. A ver. No. Tengo que elegir entre estos. Así que yo creo. No sé si poner este o este. Es que este me gusta. Porque queda bien aquí. Esa parte. Y este no me gusta. Como queda aquí. Yo creo que voy a poner este. Y le voy a pintar. Así que nada. Es simplemente pegar. ¿Vale? Pegamos las hojitas. Ya veis que la decoración. No puede ser más sencilla. El otro es como más. Infantil digamos. No infantil. Que es otra decoración. Más. Digamos alegre. Y esta decoración. Es como más sobria. Más. Más seria. Para tener dos versiones. Diferentes. Ya veis que ahora estoy usando un nugo. Cada vez uso uno. Siempre para pegar. Cosas grandes. Utilizo el Taki. Que desde que descubrí. El Taki de Amelie. No uso otro. Antes siempre usaba el Taki Taki. Pero el Taki de Amelie. Es mucho más económico. Y es que va fenomenal. Va muy muy bien. El Taki de Amelie. Vamos que no uso otro. Vale. Pues esto lo voy a poner aquí. Más o menos. A la altura de. De esto. Y espero haberos dado. Haberos dado una idea. Una idea más. Pues a lo mejor. Como detalle navideño. Vosotros lo podéis adaptar. Y pues decir. Bueno. Pues voy a hacer esta idea. Para hacer. Una carta bonita. A la familia. Bueno. Pues mira. También. Ahí. Ahora. Para pegar esto. Ay. Perdonad. Que siempre os muevo. Para pegar esto. Voy a utilizar el blog. Veis que siempre estoy con diferentes pegamentos. Porque esto es lacre. Y no creo yo que esto se pegue. Porque nunca he probado a pegarlo con nubora. ¿Verdad? Siempre lo pego con blog. Ya queda poquito. Y le cuesta salir un montón. Eso sí. Esto lo tenéis que dejar secar bien. Porque si no. Se mueve. Hasta que no se queda bien pegado. Se mueve. Vale. Lo ponemos donde nos gusta. Creo que ahí. También lo podríamos hacer. Echando directamente el lacre. Y poniéndolo. Pero a mí me da miedo. Que se estropee el proyecto. Y prefiero hacerlo por separado. Y listo. Pero mirad. Qué bonito queda el detalle. Luego por detrás. Le voy a poner el cochecito. Para darle un toque brillante. Y como este papel es como de plástico. Le voy a poner. También blog. Es que queda muy poquito ya. Y no veas para que salga. O que me cuesta. Y le tengo siempre boca abajo. Pero. Y esto como es plástico. Me aseguro de que se quede pegado con el blog. Espero. Porque muchas veces el blog y yo. No somos buenos amigos. Espero que lo pegue. Por eso que dicen. Que el blog lo pega todo. Este blog. A mí no me pegó plástico. Si me seguís. Lo habréis visto. Mirad qué bonito queda el borde dorado. Le da un toque muy bonito. Y esta camioneta venía. En una hoja de los. De los recortables. Y luego. Pues de cierre. Cogemos. De estos que son. Son autoadhesivos. Pero ya una. Aunque sean autoadhesivos. Les pongo siempre pegamento. Vale. Entonces. Ponemos uno sobre otro. He hecho blog. Para asegurarme. Que el blog lo va a pegar bien. Por lo menos eso pienso. A mí no me gusta mucho utilizar. El cierre este. Porque luego al tirar. Siempre me llevo el papel. Pero bueno. Es el que he puesto. Esto. Ay mirad. Ahora aquí. No voy a poder poner esto. Porque claro. No. Pues entonces esto no lo voy a poder poner. Yo quería ponerle aquí. Pero claro. No puedo. Porque está esto. A no ser que lo pusiera aquí abajo. Y me sirviera para. Pero ahí abajo. No me parece que quede bien. ¿Verdad? Bueno. Pues. ¿Veis? Esto es. Cosas del directo. Pero es que ponerle lazo. No me gusta mucho. Bueno. Pues lo voy a dejar así. Porque finalmente. Abrirse no se abre. Mirad. Es que por dentro. Ya he puesto. El sobre. En este lado. ¿Vale? Aquí he puesto. Aquí. Unas tarjetas. Que también vienen en la colección. A lo mejor tiempo del año. Ahora es una. Bonita lista. Creo. Que pone eso. Y. Bueno. Pues la he puesto aquí. Y luego la carta. Ya os digo. Que la he impreso. En internet. Pues nada. La doblamos. Y. La ponemos. En su lugar. Que sería. En el medio. Porque es. La protagonista. Nuestra carta. De los reyes magos. Bueno. Pues. Así ha quedado. El cierre. Me ha fastidiado un poco. Porque contaba con poner ahí eso. Pero bueno. Si. Si cambio de idea. Pues. Os digo. Que cierre poner. O que cierre puesto. Bueno. Me despido. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis. Pasaros por Craspire. Y darle muchos likes. Que yo creo que es una idea súper chula. ¿No os parece? Pues nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto. En un próximo vídeo. Adiós.